hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro grabando un nuevo vídeo más para el canal esta vez nos tocó con este hermoso equipo una escaña de cacuper alta muy lindo mod chasis acoplado a una escaña nex el 370 el p muy muy lindo acoplado marca el vética cuatro ejes estamos cargados acá con cereal en venado tuerto en el mapa seibo y tenemos un viajecito de 319 kilómetros hacia el puerto de rosario así que tenemos que salir hacia la derecha creo que son menos kilómetros pero bueno vamos a ir saliendo despacio no más vamos a darle marcha vamos a dejar que caliente un poquito el camión son las 8 de la mañana tenemos las luces como pueden ver la cabina perfecto ponemos primera salimos despacito no más si es bastante que no tenía un acoplado así que qué mejor equipo que éste para el transporte del cereal así que es un mod free gente en la descripción del vídeo dejar el enlace y recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse activar la campanita dejar ese like este es un correo quien va aрать la caducion a 500 metros de rotonda 500 metros y 500 metros antes el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a no perdernos Vamos a mostrar el camión por fuera 70 kilómetros Demasiado bien Acabamos un poquito el freno de motor Vamos a mostrar el camión por fuera Vamos a mostrar el camión por fuera Bastante transitada la ruta Muchos autos de frente Empresa el Seibo Vamos a mostrar el camión por fuera Gente dentro de poco se viene un nuevo mod Que yo estaré presentando Estoy ultimando detalles nada más Así que bueno Vamos a mostrar el camión por fuera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La ciudad de Jerez. Tenemos el rojo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Qué manera de ver camiones acá. Gracias. 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 Estamos llegando gente. Ya estamos llegando. Ya casi. Gracias por ver el video 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 No sé si es acá gente No En el otro Gracias por ver el video Ya estamos, estamos llegando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acá en la cabeza por afuera la ventana gente Vamos a ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Perfecto 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 Gracias por ver el video 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 No olviden de suscribirse Activar la campanita Dejarse el like Les mando un abrazo Y nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video